El martes 26 de febrero de 2013 llegó a su fin el liderazgo que durante 24 años ejerció Elvester Gordillo Morales al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Las razones, lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos por los que estuvo en arresto domiciliario hasta agosto de 2018. La historia de Elvester no es a partir de que salió de la cárcel. La historia de Elvester viene desde años, fue secretaria general de la sección 36, fue delegada de la Gustava Madero y al final fue secretaria general. Y después lo que hizo Congitut alguna vez cuando modificó estatutos, Congitut le puso líder moral permanente en los estatutos, ella le puso presidenta, hizo lo mismo. En 1989, año del gran movimiento magisterial, demandante de democracia sindical y aumento salarial, Elvester logró la salida de Congitut Barrios. Así llegó la maestra chiapaneca a la cima del CENTE. Para ese entonces, ella militaba en el Partido Revolucionario Institucional y había logrado dos veces ser diputada federal, pero sin duda, su mayor logro fue ganar la simpatía del presidente Carlos Salinas de Gortari. Ella ha causado una situación de poder, incluso hasta de gobierno, porque hemos visto cómo a veces maneja esta situación de que optar a través de los recursos del dinero que ella posee. Lujos, excentricidades y propiedades millonarias son parte del mundo que ha rodeado a la figura de Elvester Gordillo. Durante sexenios, su figura fue intocable, sin importar el partido que tuviera el poder. Ella se entendió muy bien con la mujer de Fox, con la señora Marta Sahagún, para negocios y todo eso, que además un sindicato como este, no solo las cuotas son la fuente de enriquecimiento, sino también negocios aledaños, es poder, es dinero. El 8 de agosto de 2018, Elvester Gordillo fue absuelta de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Ya libre, la maestra recuperó sus bienes y busca su lugar en la política nacional. Pero lo que intenta ella, junto con su agrupamiento, que es ahora Maestros por México o las redes sociales por la democracia, es posicionarse, armar el partido y lógicamente tener penetración nuevamente con el nuevo gobierno. Ese papel le va a tocar jugar al gobierno, no a nosotros, si acepta o no acepta esa situación. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Monserrat Ornelas y Raúl Monroy, Notimex.